Bueno, esta foto es una foto que arrancó hace 10 años y está cerrando un ciclo aquí en este escenario se hace realidad un sueño que empezó gracias a Mark Zuckerberg si no hubiera aparecido Mark Zuckerberg no nos hubiéramos encontrado Bueno, la verdad que de mi parte quiero agradecer públicamente a Cristian que haya aceptado nuestra invitación Un placer, nos hicimos como lo ha dicho Cristian nos hicimos amigos en Facebook hace 10 años Cantando cumpleaños Canteando la rubia del avión Así nació la rubia del avión La rubia del avión es un regalo de cumpleaños para un amigo mirá lo que es el destino Cuando viene el cumpleaños Charlie yo mando el regalo de cumpleaños con la rubia del avión hace 10 años y acá estamos Lo prometí y bueno, yo también cumplo un ciclo eso es uno de los grandes del rock en español, lo sabes te respetamos mucho, te queremos mucho Gracias Charlie Y bueno, sabemos que esta va a ser tu segunda casa Muchas gracias Muchas gracias Y Andrea también, gracias Gracias Andrea Por habernos aguantado Y aquí estamos siempre a la orden de corazón La verdad que lo estamos pasando increíble y sabemos que esta noche va a ser eterna va a ser para siempre, recuerden Y vienen nuevas cosas Sí, vienen nuevas cosas Vamos, vamos, vamos todavía Gracias Charlie Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti